Muy bien, seguimos con el programa y es momento de recibir a nuestros amigos de Montiva, representado por Fátima Vilca Poma, y con su modelo también, que en su momento la vamos a conocer. Vamos por acá entonces a conversar con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Fátima. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Re, ya te veo. Por Dios, cuéntame, ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la moda que manejas tú? Bueno, nosotros vinimos de La Victoria, nuestra tienda física está en la galería Los Fabricantes. Uh-huh. En el segundo piso, doscientos veintiocho. Bueno, nosotros ofrecemos todo lo que es vestidos, conjuntos, ya sea en falda, en pantalón, básicos. Uh-huh. Y somos la marca Montiva. Bueno, entonces, por lo que veo, tienen una variedad de estilos, este, increíbles para todas las mujeres, ¿No? No, no, como que no se quedan con una sola personalidad, un solo estilo de ropa, sino que ofrecen gran variedad, ¿No es cierto? En diferentes calidad de tela o todo es rib. No, todo lo que trabajamos nosotros es el rib, algodón grueso, cien por ciento algodón. Está pegando mucho el rib, ¿No es cierto? Sí. Porque de verdad que salen unos vestidos increíbles y tiene esa característica especial de que se acomoda todas las tallas, ¿No? A resalta curvas y todo lo demás. Vamos a ver un poquito de lo que nos has traído, ¿Te parece? Sí. Manga corta, manga larga, por acá tenés, oye, que este está bellísimo, miren, ¿Ah? Como para el inviernito que se viene o para la media estación, un color de moda, por supuesto. Tiene mucha variedad de prendas y también ha traído a su modelo que es Your Ladies, que ya está lista, ya la vi, ya con un azul, ¿Este qué tipo de azul es? Azulinos, ¿No? Azul eléctrico. Azul eléctrico. Que está muy de moda. Bien. ¿Qué pasa entonces? Your Ladies, por favor, una caminadita acá que todos queremos ver a detalle la prenda. Oye, qué linda, espectacular ese vestido, ¿Ah? Bellísimo. Manga larga por ahí que están quejando ya ahora de que hay que frío. En realidad el clima está muy variado, ¿No? Sí. Deberíamos tener una prenda de una de cada una que has traído para cuando esos días como soleados y para las tardecitas medio frías ya con manguitas. largas, ¿Cierto? Seguimos con el verde que está de moda, por ejemplo, este que es un vestido, ¿Cierto? Sí, es un vestido de manga corta, tiene las mangas princesa, y tiene este detalle que es como un fajero. Ah. Para que pueda resaltar las curvas. Me encanta. Está lindísimo, hay un corte acá en la cintura. Tico. Corazón para que pueda resaltar el escote del y resaltar la belleza. Así como dijimos al inicio, ¿No? Montiva resalta la belleza. A ese es tú, ese es el lema de la marca, Montiva resalta tu belleza. ¿Por qué Montiva? Es eh, tiene algún significado especial la palabra o es la unión de repente de apellidos, de nombres, por alguien especial. Sí. Sí, es la unión de mi pequeña familia. Ay, qué lindo, tengo como una mujer emprendedora, sí, porque ya de por sí es tu tu forma de ser, pero que apoya por la familia, entonces todo el tiempo, ¿No? Sí, exacto. Lo manejas con con tu esposo, con tu mami, con mi esposo. Con tu esposo. Y el motor de todos mis dos pequeños. Tienes ya dos hijos. Sí. Ah, qué bonito, claro, y son una bendición, por supuesto, y siempre que uno trabaje por la familia le va a ir muy bien, Dios siempre nos va a bendecir. Bueno, y me encanta porque hay variedad de colores. Ahora, coincidimos en algo, antes era como que llegó el invierno, llegó el otoño, y uno solamente se ceñía o se limitaba a tener marrón, negro, beige en su en su closet, ¿No? Ahora es totalmente distinto, el color predomina, ¿Verdad? Sí, ahora peor, más. Más todavía te ven fucsias. Fucsia, lila, verde, el azulino que ahora está muy de moda, los colores fuertes. Claro, no se, no se han perdido, solamente que ya ahora con manguita y pues con esas opciones más abrigadorcitas, por decirlo así, ¿No? Vamos a mostrar algunos diseños, ahí está. Si quieres ir, por favor, tú escribiendo, yo saco acá, hablando de fucsia, acá, ¿Qué tenemos? Es un conjunto, ¿Verdad? Eso es un manguita larga, el, si lo podemos ver el pantalón, por favor. Claro, sácalo por favor. Bien. Ahora los palazos están muy de moda, y lo puedes combinar con unas zapatillas blancas y quedan súper, súper, además que es comodísimo, ¿No? Cierto. Exacto. Los vestidos, ahí está un poquito más, más tapaditos. Esos son los básicos que también nos pueden faltar en el clóset. Exacto. Ese color es lindo, este es como un vino, ¿Cierto? Miren este. Que bello, el borgoña. Ahí está. Y tenemos en fucsia, pero otro modelo ya con la manguita descubierta, ¿No? Cierto. Sí. Muy bien, entonces, mi querida Fátima, es ese es momento de que puedas decirle a la gente, ¿Dónde te encuentran? ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo ya! Redes sociales, número de teléfono, me dijiste, ¿Estás con tienda física o la estás manejando online? No, tenemos tienda física en Gamarra, galería, los fabricantes, segundo piso, doscientos veintiocho B. No hay excusas, chicas, por favor, visítenos, los precios son totalmente accesibles, variedad de colores, más de cincuenta modelos que puedes llenar tu clóset, día y noche, festividad que tenga, con Montiva, resalta tu belleza. A cualquier tipo de evento, hay unas... Momento, por favor, él siempre con su pedido de descuentos. Vamos con las redes sociales, ¿Te parece? ¿Cómo te encontramos en Instagram, en Facebook? ¿Tienes TikTok? Sí. Por favor. En Facebook, en Instagram y TikTok como Montiva oficial. Muy bien. Ahora sí vamos con esta parte, ofertas, descuentos para el público de PyME o en general. Solo para el público de PyME. Ay. A ver, ahí va. Todo aquel, todo aquel que vaya con el logo de PyME. ¿Ya? ¿Cuánto descuento nos llevamos? A ver, cuéntame. Cualquier prenda a precio por mayor. ¡Oh! Buena. Muy bien, muy bien. Y antes de que la productora se lleve todo, yo ya voy a separar una parte porque ella es así, se antoja de lo mismo que a mí me gusta. Así es ella. Bueno, vamos entonces, mi querida Fátima, ya agradecerte finalmente por tu, por tu visita, por habernos presentado la marca, que te siga yendo súper bien, algo más que quieras agregar de repente, un saludo a todas sus clientas. Bueno, agradecer a Diego, ante todo de antemano, que él es el que nos da un incentivo para seguir cada día adelante. Bueno, en segunda, agradecer a PyME TV por la invitación de tenernos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Fátima, gracias, Your Lady, que espectacular ese mes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más emprendedores. Somos Cómprale. ¡Cómprale!